¡Hola bebés! Oigan, perdón que no les he subido muchas historias, tampoco he podido hacer directito porque me vine de fin de semana a casa de mis papás y hoy quería platicar con ustedes de algo que creo que es importante porque es algo que ustedes ya suponen. Espero que respeten mi decisión de no querer contar detalles, creo que lo que pasa en una pareja se queda en una pareja hasta el final, entonces simplemente quería venir a confirmarles lo que ya hace mucho tiempo ustedes suponen, que Artux y yo ya no estamos juntos y la verdad es que no hay mala onda, no hay mala vibra, no hay cosas feas sinceramente, todo está bien y por lo mismo quería pedirles respeto tanto para mí y tanto para él. Veía necesaria estas historias porque tanto él está siguiendo con su vida como yo estoy siguiendo con la mía, pero no queremos que haya malos rollos, no queremos que haya suposiciones y chismes, o sea, porque solo él y yo sabemos las razones por las cuales no decidimos seguir juntos, entonces solamente queremos que se respete eso, que no estén suponiendo cosas y tanto yo le deseo que él sea súper feliz como él quiere que yo sea súper feliz, así que espero que nos apoyen también con esa parte y solamente eso bebés, respeto.